¡Volvemos en 5, 4! Pero ahora, con ustedes el señor medianoche, Jack Delroy. Buenas noches, búhos nocturnos. Y gracias por permitirme entrar en sus salas de estar una vez más. Tenemos un programa muy interesante esta noche, búhos nocturnos. Y estoy deseando que vean cómo se desarrolla ante sus ojos. Espero que les encante. Espero y deseo que les encante. Estoy intentando conducir un late night de emisión nacional. Y yo estoy intentando ayudarte a que sigan la parrilla. Es muy importante que nuestros patrocinadores estén contentos, pero en mi humilde opinión, solo hay una persona que de verdad importa en este negocio de los dos. Y es usted, el espectador. Estás jugando con cosas que no entiendes. ¡Oh! En búhos nocturnos pensamos que es muy importante tener una mente abierta. Demos la bienvenida a la doctora June Ross Mitchell y a Lily, la joven protagonista del libro Conversaciones con el Diablo. No creo que sea buena idea, Jack. Cada vez se muestra más impredecible. Por eso hacemos televisión en directo. Señoras y señores, van a ser testigos de lo nunca visto en televisión. Vamos a intentar comunicarnos con el diablo. Lily, ¿puedes oírme? Una advertencia para quienes estén viendo esto conmigo. ¡Vamos paso a los anuncios! Lo que van a ver... ¿Te encuentras bien, Jack? ...es profundamente perturbador e impactante. ¡Gracias! ¡Gracias!